¡Papuchón! ¿Qué onda? ¿Qué onda, campeón? Entra para la cámara, la mejor luz, vente. ¿Qué haciendo? Oye, campeón, ¿qué te pareció? Vamos a ver el resultado. Muy ****. Muy **** en la pelea. Yo creo Canelo ganó porque metió más Power Punches que el otro, pero... El otro metió puntos, entonces está bien la onda. El Show de Piolín. El Show número uno del país. El Show número uno del país. El Agraín. ¿Qué es el Agraín? Lo que es el Agraín. El Agraín. Los Agraín. Los Agraín. Gracias.